Soy Ana Cruz y pues bueno, ahora que andamos en la playita de Mazatlán. Esta se llama Playa... Playa Bruja. ¡Ah! ¡Aah! Y como uno me gusta, es la más que una vida... Seguro que seré uno, el más que miedo. Mi hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más. El más de sueño y no el más guapeto Estamos ocupados, ahorita nos vemos Alguien que estaba allí Y sabe que te vi y enloquecí Ay, ay, ay He encontrado la que me gusta Ay, ay, ay Y ella un hada que se asusta Ay, ay, ay He encontrado la que me gusta Ay, ay, ay No, 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 no